...pedido de anulación de la boleta que cabeza José Luis Rodríguez. Recordemos, un sector del radicalismo competirá, o vamos a ver si podrá competir, a partir de este pedido, en la PASO dentro de Frente Cambiemos. Estamos en contacto telefónico con el doctor José Luis Rodríguez, a quien saludamos y agradecemos la buena predisposición de siempre, para que nos comente un poco qué fue lo que pasó y si finalmente podrán participar o no en la PASO. José Luis, buenos días. Hola, buen día, y a la audiencia, disculpa, no sé cómo saldrá al aire porque estamos en La Plata. Sale perfecto, ¿eh? ¿Vos me escuchás bien? Sale perfecto, no sé cómo me estás recibiendo vos. Ah, bien, bien. Bueno, esto sí, lo poco que podemos decir hasta ahora, porque nos enteramos a través de la página web de la Junta Electoral de Cambiemos, que nuestra lista no había sido enviada a la justicia electoral para la oficialización. Nosotros presentamos la lista, el día 23, fue recepcionada, cargada el sistema informático de la Junta Electoral de Cambiemos, nos dieron toda la constancia de recepción, y la Junta Electoral de Cambiemos tenía 48 horas para expedirse. Si no se pide, si no la rechaza, si no hace objeción y demás, será por aprobada. Entonces nosotros nos quedamos muy tranquilos, porque si dentro de las 48 horas no tuvimos ninguna observación, entendimos que estaba aprobada. Cuando observamos que nuestra lista no fue enviada a la justicia electoral, presentamos a un recurso de aclaratoria a la Junta Electoral de Cambiemos, preguntándole qué había pasado con nuestra lista. Y ahí es donde nos informan, por una resolución, o sea, por escrito, diciéndonos que nuestra lista no está. Nunca entró, no vino, no está, no se sabe dónde está. Entonces, bueno, nosotros no vamos a discutir con quién representamos la lista, y evidentemente la tiraron en el tacho de basura, se la llevó la empleada doméstica o no sabemos qué. Entonces, hoy, con todas las constancias que teníamos de recepción, nos presentamos en la justicia electoral y pedimos a la justicia electoral que nos apruebe la lista, porque nuestra lista no tiene una sola objeción para hacer. Tenemos, si vos viste, en el correo electrónico que nosotros enviamos, está la constancia de recepción de la lista, la constancia de recepción de los avales, tiene fecha y hora de que ingresó, y está firmada por dos de los interesantes de la Junta Electoral de Cambiemos. Bien. José... Por lo tanto. Sí. Sí. No, te quería consultar acerca de, porque por lo que nos está contando, a ver, se hizo todo como corresponde. ¿Vos crees que hubo algún error administrativo, error involuntario, o crees que hubo alguna mala intención? No, 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 no. Acá, bueno, nosotros, de lo político, vamos a hablar mañana, inclusive mañana hacemos una conferencia de prensa, va a venir, entre otros, Ricardo Alfonsín, ya está confirmado que va a estar embragado, vamos a hablar con algunos otros correligionarios, dirigentes, a ver si van a estar embragados. De lo político vamos a hablar mañana. Pero, indudablemente, sí, sí, esto es una cuestión política. Esto es una cuestión de... Porque, a ver, pasó que en aquellos municipios donde el intendente es alguien del PRO, no habilitaron lista radical. Por ejemplo, el del cocinero, el ex marido de Mario Cristina Vidal, y algunos intendentes que no recuerdo ahora, pero todos estos casos que las listas radicales desaparecieron, casualmente es donde los municipios lo conducen dirigentes del PRO. No digo con esto que Bragado haya tenido algo que ver con esto. No digo que el intendente de Bragado haya estado detrás de que bajen nuestras listas. Lo que digo es que se da este casual hecho de que en los municipios donde lo conducen los dirigentes del PRO, las listas radicales han sido, no sé, desaparecidas, si querés. José, ustedes ahora están presentando toda la documentación. ¿Tienen algún plazo o les van a dar algún plazo hasta esperar alguna resolución o la resolución puede ser inmediata? ¿Tenés idea cómo es el mecanismo? Ya, ya, ya ingresamos nosotros, el recurso de apelación, trabajamos toda la noche, hoy salimos a las 5 de la mañana a La Plata, desde las 8 estamos instalados en la justicia electoral y ya está ingresado el recurso de apelación con toda la documentación respaldatoria y ahora la justicia electoral es la que va a decidir. Bien, bueno, José, a ver, realmente una noticia que nos sorprendió también a todos, así que bueno, esperar la resolución de este tema y bueno, ya que está, consultate mañana, entonces estará Alfonsín visitando nuestra ciudad, más o menos, ¿en qué horario estaría? Eso, sí, sí, después lo vamos a confirmar cuando tengamos todo armado en el concurso del día y la avisamos, pero en principio sería la idea de que esté Alfonsín 11 y media enredado. Perfecto. Tenemos que terminar en el concurso del día de acordar bien el tiempo y lo más. Perfecto. José, muchísimas gracias como siempre. Listo, un abrazo y saludo a la audiencia. Gracias. Gracias.